Gracias, gracias. Bueno señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Tulco! Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti, mami ¡Ay, Dios! Grupo Extra Entre el hijo, lloro Tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Terminado Oye, somos tu grupo Extra Solo, sin tu amor, perdido entre el hijo Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracheré, me emborracheré Por eso es culpa, por tu culpa Me emborracheré, me emborracheré Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me emborracheré, me emborracheré Por eso es culpa, por tu culpa Me emborracheré, me emborracheré Es mi culpa, es mi culpa Me emborracheré, estoy seguro que te olvidaré Más pa'lante sé que encontraré Un amor que sí me trate bien Y me sea fiel, hoy beberé Y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvido, mujer Tu respuesta ya no me hace bien, no me hace bien Me emborracheré, me emborracheré Por eso es culpa, por tu culpa Me emborracheré, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me emborracheré, me emborracheré Me emborracheré, por tu culpa, por tu culpa Me emborracheré, me emborracheré Es mi culpa, es mi culpa Gracias